El Cardenal Jorge Urosa Sabino nació en Caracas el 28 de agosto de 1942. Sus padres fueron Luis Manuel Urosa y Ligia Sabino de Urosa. En su etapa de estudios asistió al colegio La Salle Tienda Onda y como feligrés visitaba la Santísima Iglesia Parroquial de San José de Caracas de manera regular. Más adelante tomó estudios de filosofía en el Seminario Santa Rosa de Lima de Caracas y de Teología en el Seminario de San Agustín en Toronto, Canadá, para luego estudiar en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde obtuvo su doctorado en Teología Dogmática en el año de 1971. Sin embargo, para 1967 ya había sido ordenado sacerdote por el Cardenal José Quintero Parra. En el año de 1982, Urosa fue designado Obispo Auxiliar de Caracas y Obispo Titular de la Diócesis Vegecelitana por el entonces Papa Juan Pablo II. Ese mismo año recibió su consagración episcopal el 22 de septiembre. Como arzobispo de Caracas, Urosa fue nombrado el 19 de septiembre del 2005, cargo para el que presentó su renuncia formal a los 75 años de edad, específicamente el 28 de agosto del 2017, de conformidad con el Código de Derecho Canónico. Su solicitud de dejar el cargo fue aceptada el 9 de julio del 2018, al mismo tiempo que el Papa Francisco nombraba como administrador apostólico del Arquidiócesis de Caracas al Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, arzobispo de Mérida. Uno de los momentos insignes de su vida ocurrió el 28 de marzo del 2006, cuando en el primer consistorio de su papado, Benedicto XVI, instuyó a Monseñor Urosa en la dignidad de cardenal, en una ceremonia en la ciudad del Vaticano, en donde otros 14 obispos ingresaron al Colegio Cardenalicio. Urosa ostenta por siempre el título de ser el quinto obispo venezolano en haber sido proclamado cardenal. Años más tarde, en el 2013, participó en el cónclave en el cual fue elegido el Papa Francisco. Hasta sus últimos días, como figura insignia de la Iglesia Católica Venezolana, el Cardenal Jorge Urosa, arzobispo emérito de Caracas, alzó su voz en pro de las tan necesarias reivindicaciones sociales de millones de personas que padecen la peor crisis humanitaria registrada en Venezuela contemporánea, por lo que su legado vivirá entre quienes siguieron de cerca su trayectoria impacto en la feligresía. Paz a su alma.